Ya todo va pasando, todo va girando, todo va cambiando y nadie va a parar La cena que llevas, que todo va pasando, todo va girando, todo va cambiando y nadie va a parar La cena que llevas, que la manera de caminar se nota, de donde vienen y salen las notas Aquellos ojos que mueven mis ojos, los mismos pasos que siguen mis botas Y cuando salgo a la calle me animo así, voy respirando la esencia del viento Siempre ligero, así me muevo, no importa que tan fuerte llegue al aguacero Viene de afuera, viene de adentro, viene lo blanco, viene lo negro Y yo lo mezclo, y yo lo mezclo, vamos haciendo medicina del veneno ¡Hasta la vuelta! Y ya todo va Herrn Santander Luz, tú ya tengo los también, seguro Noveniendo, sin la calle me pollen, no voy mariname, me llenme J.J. Way